El próximo lunes 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, como hablábamos al principio del programa, un día en que sirve como para visibilizar, informar y también estimular a que nosotros nos comprometamos a cuidar el lugar en el que convivimos todos. Y bueno, para hablar un poco de este tema y para hablar también de los programas que está realizando la Intendencia con respecto a esto, vamos a conversar con Verónica Piñeiro, que es gerenta de gestión ambiental de la Intendencia, a quien ya recibimos con un aplauso. Claro, verónica. Un placer. Gracias por venir una vez más. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a arrancar por la pregunta de la importancia de este día en particular. Porque uno a veces dice, bueno, sí, es importante hablar del ambiente y todo, pero ¿cuál es la importancia real? La importancia de este día, ya lo decía Noelia, conmemorar este tipo de fechas lleva a que la gente pueda tomar conciencia, que se generen espacios donde se hable de estos temas. De hecho, en la televisión pasa este día y bueno, es un momento para hablar de esto. Este año tiene la consigna de cero contaminación con plástico. Es la consigna que define las Naciones Unidas para cada año que celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y en este caso lo enfoca en el cero contaminación con plástico. Los plásticos son un elemento contaminante muy alto que genera problemas en los ecosistemas, acumulación en los mares, que genera efectos sobre la biodiversidad. Y también la línea de trabajo que ahora está siendo muy investigada, que es el tema de contaminación por microplásticos. Se va degradando el plástico, se va convirtiendo en pedazos más chiquitos y eso empieza a tener problemas sobre la biodiversidad, el consumo de la biodiversidad de esos elementos, genera problemas. Y es un contaminante que se ha vuelto global. Un contaminante que termina en los mares, en los cursos de agua. Y bueno, cómo se aborda y cómo se intenta reducir la contaminación por plástico es lo que quiere poner encima de la mesa este día, este año, que se conmemora con este LEPA. ¿Y qué se está promoviendo desde la Intendencia por eso? Bueno, desde la Intendencia, ya desde diciembre de 2020, cuando se lanzó el programa de bolsones, la posibilidad de brindarle a las personas un bolsón o un espacio donde un elemento físico que le permitiera allí poner cartón, papel, latas, todo limpio y seco, y plásticos, obviamente las botellas de plástico y otro tipo de plásticos, para que eso tenga una recolección específica, una línea de recolección específica. Siempre estaba el problema de, bueno, tiro separado y eso va al mismo lugar. Bueno, hay un esfuerzo desde la Intendencia de promover la recolección diferenciada. El programa de bolsones es un programa que apunta hacia eso. Pueden tener en complejos habitacionales, en viviendas individuales, los bolsones, como los que están ahí. Y esos bolsones permiten que ahí se pueda clasificar y cuando ese bolsón está lleno, quien lo tenga en una casa o en un edificio, manda un mensaje al WhatsApp, al 092-250-260, y eso se pasa a retirar por parte de un agente ambiental, los motocarros o otros agentes ambientales con camiones más grandes. Y si por primera vez necesitas un bolsón. También, escribiendo un mensaje al 092-250-260, quiero un bolsón, ahí te van a hacer las preguntas que corresponden, te van a pedir dónde vivís y coordinan un horario para llevar. Porque hay barrios que tienen los contenedores distintos, el verde y el naranja. Sí, ya el contenedor en la calle es más difícil, tiene la zona del centro y Ciudad Vieja y una parte del Parque Rodó, tienen los contenedores diferenciados. Eso, cuando este material llega a las plantas, porque una de las cuestiones importantes es que esto llega a plantas de clasificación, donde ex-clasificadores que operan esas plantas trabajan con esos materiales, los separan y los pueden vender para que tengan una nueva vida. Lo que sucede a veces con los contenedores que están en la calle es que llegan muy mezclados. Entonces estamos yendo hacia que la vía de ingreso de este tipo de materiales, como es el plástico o el cartón, sea a través de los bolsones o a través de los puntos de recepción voluntaria que hay en los supermercados y en diferentes comercios que ven los contenedores que dicen que son para estos fines. Y también otra línea de trabajo que tiene la Intendencia es a través del ecocentro en el buceo. El ecocentro que se inauguró hace un par de meses es el lugar que tiene un horario de bien amplio de recepción, entre las 8 y las 20 horas, de lunes a sábado. Allí los vecinos pueden llevar, obviamente, papel, cartón, latas, pero también otro tipo de residuos, como pueden ser muebles que ya no estén en uso, electrodomésticos, medicamentos. Bueno, todas esas cosas se pueden llevar ahí y eso se suma a una línea más para poder reducir estos materiales que no queremos que vayan a Felipe Cardoso, a la usina de disposición final donde van los materiales mezclados para enterrar, sino que en realidad sacarlos a una vía de valorización. ¿Cómo estamos los y las montevidianas? A la hora de hacer uso de las cosas que ponen la Intendencia, bueno, no hay esto para reciclar, no hay nada, y cuando vas a los lugares es que todo es un relajo y que pasa mucho por nosotros. ¿Hemos logrado ir avanzando? ¿Todavía estamos en pañales? Bueno, mirá, lo importante para que las personas adopten este tipo de medidas y conductas es también generarles los canales fáciles para poder tener esto, ¿no? Como decías vos, los contenedores en calle muchas veces después decían, bueno, viene y se va mezclado, ¿no? Eso desestimula a que querramos clasificar. Ahora, con estas herramientas, que los bolsones se iniciaron en diciembre de 2020 y ya hay más de 3.200 puntos en todo Montevideo que tienen bolsón, eso es más de 3.200 casas porque algunos bolsones están en complejos habitacionales, eso nos muestra que la gente quiere ir por el tema de reducir estos materiales y no mezclarlos y disponerlos con la basura mezclada, ¿no? Entonces, creo que ha tenido éxito. También existe un programa que se llama Reciclando Barrio a Barrio que lo que hace es poner contenedores plásticos dentro de complejos habitacionales o cooperativas de vivienda y ahí también en dos fracciones, la fracción mezclada, que es la de los residuos orgánicos y lo que no se puede valorizar y estos residuos valorizables o materiales valorizables como el papel, el cartón y las latas que también tienen una vía de recolección diferenciada, que eso también ayuda a que sea un incentivo para poder separarlo y que, bueno, sabés que eso va y tiene un camino diferente y no termina enterrado como los residuos. ¿Qué planes están pensando para el futuro con Montevideo Sostenible? Y, bueno, a partir de la estrategia en Montevideo Más Verde que integra esta estrategia de limpieza pero que también suma otras acciones que no solo tienen que ver con la limpieza, es, bueno, seguir promoviendo estas prácticas y estas buenas prácticas a la hora de poder clasificar los materiales y reducir estos materiales en que no vayan a disposición final. También está la línea de WhatsApp para lo que sucede afuera del contenedor y, bueno, y el ecocentro del buceo que ahora se suma a un nuevo ecocentro que va a ser en el Prado, que se va a estar inaugurando sobre fines de junio, que también tiene la misma lógica de poder introducir, de poder llevar ahí los materiales para que no estén en el contenedor mal depositado. También estamos trabajando en la parte de educación ambiental, intentando promover espacios de educación ambiental para transmitir esto y que, bueno, que la educación sea otra vía de ingreso y de incentivo hacia promover estas buenas prácticas. Yo soy, viste, yo soy la parte de, no es la parte negativa, pero bueno, me pongo también como responsable de la mugre que generamos a veces en esta sociedad. Y qué nos falta cambiar culturalmente, crees, que todavía necesitamos como, no sé, yo pienso como en la cocina, a veces pienso en el aceite, ponele, viste, en la reciclar del aceite, de tener buen uso de eso. ¿Qué sentís vos, tanto como en tu lugar, tu posición, pero a su vez también como conviviendo con todos nosotros? Sí, yo creo, hay una cosa que les decía, ¿no? Lo más importante es poder tener las vías para hacerlo y ver que cuando eso lo haces, en realidad tiene una finalidad, ¿no? El poder también mostrar qué pasa con esos materiales, si yo en mi casa clasifico y efectivamente esos materiales van a una línea en la que se valorizan, en las que no terminan mezclados con los otros residuos, creo que eso es un incentivo muy importante, ¿no? Obviamente hay que difundirlo más, hay que lograr que la gente se apropie de esa herramienta, ¿no? La herramienta del bolsón nos parece que ha sido algo muy exitoso y la gente pide y la gente, obviamente, termina de llenar el bolsón, solicita que se lo retiren y se preocupa porque eso efectivamente pase. Nada, hay que seguir promoviendo estas buenas prácticas, hay que seguir brindando las herramientas a la gente para que pueda efectivamente hacer eso. Y bueno, son las líneas de trabajo que vamos explorando y obviamente intentando instalar para generar ese cambio cultural que implica tener un mejor espacio para convivir. ¿Y cómo se está trabajando desde la Intendencia el tema del déficit hídrico? Bueno, en torno a la crisis del agua, venimos trabajando, por un lado, monitoreando qué sucede con el agua corriente y cómo es el agua corriente a través del monitoreo de dos veces por semana de las poliglínicas de Montevideo. Tomamos muestras en las policlínicas y vemos cuál es el nivel de sodio y de cloruro que tiene esa agua y lo publicamos. La idea es que la gente pueda tomar decisiones asociado a conocer cuáles son los niveles de cloruro y de sodio que está teniendo el agua que sale por la canilla. A partir de eso, también es claro que hay personas que no pueden consumir esa agua embotellada y de ahí la acción concreta de brindar agua embotellada para ciertas poblaciones de riesgo a través de las policlínicas que el médico que atiende prescribe, bueno, necesita a esta persona utilizar agua embotellada para consumir, para el consumo, porque no puede consumir la que actualmente sale por la canilla. Y bueno, ahí tiene la posibilidad de retirar dos bidones por semana en alguno de los comercios asociados a Canvau, que es el acuerdo que generó la Intendencia para poder acceder a eso. Ahí estamos hablando de lactantes de 0 a 6 meses que tienen que consumir complementos, enfermos crónicos renales, hipertensos, embarazadas. Esas poblaciones es la que estamos llegando a través de poder aportarle el acceso y brindarle el acceso a agua embotellada. Lo mismo con ollas y con merenderos, que estamos también acercándole a quienes les acercamos leche en polvo, se les aporta leche en polvo, bueno, que tengan el agua de calidad para poder preparar ese alimento. Excelente. ¿Alguna acción o acciones puntuales para el 5? Hay varias cositas, se van a ir entrando. Está perfecto, excelente. Bueno, un placer, gracias por venir. Siempre un placer charlar. Gracias.